Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Hola que tal, es un gusto saludarles, bienvenidos a Informativo Atlanta aquí en Telemundo Soy Jorge Buso y esto es lo más importante Luego de una búsqueda iniciada desde la noche de ayer lunes, finalmente la madre del niño Mario Tadeo de 10 años, desaparecido desde el lunes dijo que su hijo fue hallado a salvo en el condado de Hall, en la casa de un conocido de la familia Hace el momento las autoridades dijeron que todavía están investigando sin dar por ahora más detalles De acuerdo a familiares y al reporte policiaco, el niño Mario Tadeo desapareció cerca de su casa localizada en Martin Forest Lane, cerca de Lawrenceville, la tarde de ayer lunes Y el peligroso narcotraficante y sicario Edgar Bardez Villarreal, mejor conocido como La Barbie y que fuera detenido ayer por la Policía Federal Mexicana en la zona recreativa de La Marquesa, cercana a la ciudad de Toluca tiene cargos federales pendientes con la justicia de los Estados Unidos por tráfico de drogas al distribuir desde Atlanta cocaína a toda la costa ese del país entre los años 2004 y 2006 Valdez Villarreal nacido en Laredo, Texas, es ciudadano estadounidense por lo que las autoridades mexicanas contemplan deportarlo para que enfrente la acción de la justicia aquí en este país Recuerde que esta y mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano Hasta aquí con las noticias, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta Les saluda Jorge Buso Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta